Vamos al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, adelante. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Tome sus precauciones porque Agua de Hermosillo está informando que el próximo miércoles 4 de agosto y viernes 6 de agosto darán mantenimiento a la subestación del Novillo, lo que provocará desabasto y baja presión en colonias del sur de la ciudad. Durante julio se registraron 23 robos en planteles escolares de la ciudad, según informó la policía municipal, una tendencia que se ha mantenido con respecto a meses anteriores. En el informe COVID de hoy, la Secretaría de Salud reportó 20 fallecimientos y 523 nuevos casos de coronavirus. Por cierto, la gobernadora Claudia Pavlovich consideró que es necesario acelerar el proceso de vacunación de la población joven en el estado y también reducir la movilidad social. En temas políticos, el gobernador electo Alfonso Durazo, en rueda de prensa, aseguró que en su mandato no se incrementarán ni se generarán más impuestos. Y el alcalde electo Antonio Astiazarán se reunió con representantes de la Mesa Ciudadana de materia de transparencia y rendición de cuentas. Revisaron avances del proceso de entrega-recepción. El domingo se realizó la consulta ciudadana con una mínima participación del 7% del padrón electoral. El presidente rechazó que esto fuera un fracaso. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Hasta aquí es parte de la información. Muchas gracias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.